La presentación Lo primero quería agradecer a los organizadores de este seminario y en particular a Chávez Hernández Huerta, que ha sido el que me ha invitado directamente a presentaros hoy esta ponencia y por supuesto a la Escuela Universitaria de Educación de la Universidad de Valladolid. En esta presentación, como os ha comentado, vamos a hablar de la ciudadanía, de la interculturalidad y cómo esos aspectos influyen en la construcción de la identidad y de la identidad europea. En esta sesión, también vamos a intentar explicar el modelo de educación para la ciudadanía que plantea un grupo de investigación con el que estoy bastante de acuerdo y que considero que por su experiencia en los centros y en otros ámbitos de instituciones, tiene relevancia y también me gustaría abordar en esta presentación el debate sobre la Asignatura de Educación para la Ciudadanía, cómo todos estos conceptos que vamos a tratar en esta presentación se ponen en práctica y cómo está la situación en estos momentos con la próxima reforma educativa que ya se nos viene encima. Bueno, como podéis ver en la diapositiva del esquema, partiré de la aclaración, los conceptos claves para que podamos ver desde cómo entendemos esos conceptos a la hora de presentar el modelo que quiero presentaros. También voy a intentar sacar un poco los conceptos más importantes y los aspectos más importantes del concepto de ciudadanía que, bueno, parece que todos tenemos idea de lo que es la ciudadanía, pero implica a muchísimas áreas. Entonces, definirla o completarla es un aspecto complejo. Después, pasaré a exponer los principales aspectos que definen la educación para la ciudadanía y tanto el modelo que os he comentado de este grupo de investigación como qué dice Europa con respecto a la educación para la ciudadanía. Hablaré un poco por encima, porque ya sé que hay ponentes anteriores que han hablado de la dimensión europea de la educación y, bueno, pues yo, un poco para contextualizar, os explicaré un poco qué es lo que dice Europa con respecto a esto, ya que esto también influye en lo que es la construcción de la identidad europea, que también es parte de la presentación. Hablaré también de las distintas competencias educativas que convergen en la educación para la ciudadanía. Intentaré hablar de lo que os he comentado antes de la asignatura, cómo no se va a contextualizar, bueno, no se va a contextualizar porque no va a existir como tal en la nueva reforma educativa que es la ONCE, y, bueno, pues también me gustaría exponer los aspectos esenciales del modelo de educación para la ciudadanía democrática y cultural, destacando la inclusión y la identidad dentro de ese modelo. Entrando ya en los conceptos clave, me gustaría partir de la esencia de cómo se ha planteado este seminario, es decir, el retomar la utopía de la educación, ¿no? Puede resultar obvio o recreativo seguir hablando de que la utopía de la educación, que cómo son las bases de esa educación, todos las conocemos, pero luego cuando vamos a la práctica diaria no se ve reflejada realmente, ¿no? Simplemente, por lo general, en los ejes, el sistema educativo está diseñado para implantar contenidos, para que los alumnos aprendan contenidos, pero se dejan otra serie de aspectos fundamentales que son propios de la educación, que vienen de siempre, de la historia, y realmente no se llevan a la práctica, ¿no? Se acaban diluyendo, lo que llamamos la alta transversalidad, se supone que hay que trabajarlo en la transversal, pero eso lo único que hace es que no se trabaja en ningún espacio, ¿no? El concepto de utopía, tal y como lo quiero trasladar o traer aquí a esta presentación, es con una propuesta de un mundo idealizado como alternativa al mundo real existente, pero añadiendole la capacidad crítica que tenemos todo el individuo para evaluar esa realidad y, por lo tanto, poder transformarla. También hablaremos de competencias, porque, bueno, pues ahora el espacio de un grupo de educación superior plantea todo a partir de competencias, ¿no? Adquirir competencias. En el caso del tema de la educación para la ciudadanía, es sobre todo el desarrollo de la competencia social y ciudadana. Entendemos competencia como todos los ataques, habilidades, conocimientos, comportamientos, motivaciones, actitudes, valores éticos, que combinados lo que se pretende es lograr una acción y que esa acción además sea eficaz. El concepto de inclusión cobra una importancia relevante en este tema de educación para la ciudadanía, puesto que aporta la educación inclusiva, aporta, va más allá de lo que es la educación comprensiva y compensatoria del sistema, ¿no? Entonces la inclusión lo que pretende es el desarrollo integral de las personas, eliminando todas las barreras que impiden el aprendizaje de los individuos. Y es como lo que decía, ¿no? Surge con una alternativa a la escuela comprensiva e integradora. Es un poco desunir más allá, es un paso más. También prepararemos el tema de la identidad. Intentaré explicar tres aspectos que componen la identidad, que son la identidad personal, la identidad cultural y la identidad colectiva, que hacen referencia principalmente a la identidad en la identidad. La perspectiva intercultural es otro elemento clave y básico en esta investigación para la ciudadanía porque ya se ha pasado de decir que vivimos en sociedades diversas, culturales y la perspectiva intercultural en este modelo, en esta propuesta, lo que quiere indicar es que va más allá de esa existencia de diversidades culturales, ¿no? Hay que ver, esa diversidad, perdón, es un valor añadido, es un crecimiento lo que hace que el modelo de educación para la ciudadanía en la práctica intercultural sea un valor añadido. El concepto de ciudadanía, bueno, en este concepto vamos a ahondar un poco más porque es fundamental en este modelo y, bueno, pues a mí me suelo partir de una definición del profesor Bárcena que entiende que la ciudadanía es el título que sirve para reconocer la pertenencia de una persona a una comunidad política y su capacidad individual como un miembro activo de esta. La ciudadanía equivale al reconocimiento de una serie de derechos y de maires relacionados con la participación en la esfera pública. A ver, como os decía, voy a ahondar más en este concepto de ciudadanía. Lo que es esta diapositiva son las distintas elecciones que se han ido formando con respecto al concepto de ciudadanía a lo largo de la historia y también propuestas por diferentes órganos e instituciones internacionales y nacionales. Cosmopolita, pues, significa la supera transformación de las nacionales y transnacionales, la interculturalidad, lo que os decía, el diálogo entre culturas, el respeto y verlo siempre como un valor, como un aspecto de enfrentamiento. La afección de una práctica social hace referencia a la participación ciudadana, a la sociedad, a la justicia social y la perspectiva multicultural diferenciada que, digamos que es un poco, o la interculturalidad se va más allá, parte de los derechos colectivos de la solidaridad como un valor en sí mismo. La afección crítica se refiere a lograr sociedades más justas, al compromiso que asume la persona ciudadana para la reconstrucción de la sociedad y la comunidad en la que vive. A ver, a modo de ejemplo, bueno, os he puesto algunos a modo de ejemplo, pero como podéis ver no son excluyentes, sino que todas forman parte de ese gran concepto complejo y dinámico que es el concepto de ciudadanía. Este concepto podríamos decir que se desarrolla en dos niveles o dos inversiones, principalmente. Por una, la dimensión política, que es la que nos atorna a todos los ciudadanos el estatus legal y la identidad jurídica, que es el que nos garantiza con los derechos y los deberes como ciudadanos. Es lo que es el ser ciudadano. La dimensión psicológica, por otra parte, hace referencia más a lo que es afectividad, al desarrollo de la identidad más personal y cultural, lo que uno va aprendiendo y construyendo en las relaciones con los otros. Digamos que es lo que hace referencia al sentirse ciudadano. Ese sentirse ciudadano se aprende, no es algo que podemos seguir aprendiendo a lo largo de la vida, no es algo que se pueda aprender solo en entornos formales o no formales, sino que se aprende en todos los ámbitos y es el sentimiento de pertenencia, el que una persona conozca en qué comunidad vive, no solo que la conozca, sino que se sienta partícipe de esa comunidad y quiera influir y enriquecer y reconstruir esa comunidad en la que se asienta. Dentro de la ciudadanía, este sentirse ciudadano se plantea como un proceso, un proceso que se realiza a lo largo de toda la vida. Entonces, cuando lo llevamos al terreno de la educación, cómo abordarlo desde nuestra perspectiva como educadores, como maestros, como profesores, desde esa perspectiva surge el modelo de educación para la ciudadanía democrática intercultural. No solo quiere decir que solo sea para aplicarlo en los institutos escolares, sino que en las escuelas, sino que es algo que tiene que ver con todos los ámbitos de la comunidad. El modelo, en este modelo al que hago referencia, del capítulo de la ciudadanía democrática intercultural, es un modelo dinámico que, como os decía antes, afecta las dos dimensiones de la ciudadanía. Es importante que una persona sea ciudadana, es decir, pueda tener su estatus legal, que no, como veremos más adelante, no es así en todos los casos. Y luego el desarrollo de la emoción psicológica, digamos, es lo que también podemos ir trabajando como educadores, que es el desarrollo de esa identidad personal, la identidad cultural, que sería más en el entorno. El desarrollo de este modelo a través de la ciudadanía, teniendo la ciudadanía como un proceso, parte de la autonomía del propio individuo, es decir, que él sienta, que cada uno sintamos nuestra pertenencia al entorno más cercano o más abierto, dependiendo de cómo nos situemos ante ese entorno, y la competencia ciudadana. Es decir, necesitamos comprender nuestro entorno y cuáles son las vías de participación de ese entorno para poder ser partícipes de la construcción o reconstrucción de ese ámbito. Dos aspectos fundamentales de esta competencia son tanto la capacidad crítica para poder valorar el entorno en el que nos movemos, como tener un poco, un aspecto, como desarrollar la interculturalidad desde ese respeto a la existencia de otras culturas o de otras personas. Todo esto, el desarrollo de todos estos aspectos, como podéis ver en la diapositiva, se logra y se desarrolla a partir de la participación ciudadana. Cuando uno se siente partícipe del entorno en el que vive, de la comunidad en la que vive, puede, a través de la participación es como puede, cambiar y acostar su braito la llena. Como podéis ver, y podéis deducir, el poner en práctica estos aspectos del modelo son complicados a la hora de llevarlos a la práctica del aula o del propio centro educativo. Pero bueno, hay, como todos los planteamientos educativos se plantean y presentan una serie de desafíos, como en este caso, teniendo en cuenta la situación actual de crisis en la que nos encontramos, pues en la crisis del estado de bienestar cada vez vemos que peligra más, incluso que vamos perdiendo derechos como ciudadanos. Hay la pérdida progresiva de los atributos de ciudadanos, como comentaba, y luego antes eso hacía la referencia a que no todas las personas parten de ese estatus legal. Por ejemplo, tenemos a los extranjeros, no pueden participar activamente en la comunidad en la que residen, en el país de acogida, porque legalmente no se les reconoce como ciudadanos. Entonces, a la hora de poder participar y no llegan a construir esa identidad porque no se sienten copartícipes de esa comunidad, porque no se les reconoce el estatus legal de ciudadano. No pueden votar y entre otras cosas. Luego aquí sí que cabría destacar la diferencia entre un extranjero y un migrante, porque las connotaciones que tienen son más parte diferentes. Un extranjero por lo general es una persona, o se considera que es una persona que es un cualificada, que viene con un puesto de trabajo ya determinado, de una empresa con una categoría concreta y que siempre se les califica como la persona menos preparada, que viene de individuos económicos o menor. Y no siempre es así. Los extranjeros, aunque también están bien llamadas de inmigrantes en el sentido de que socialmente se reconoce y se les localiza de esa manera, pero a mí particularmente no es un término que me guste emplear, ni siquiera con el alumnado tampoco. Entonces, este extranjero inmigrante que llega a países como en este caso el nuestro, no es mucho menos la persona menos cualificada en su país. A nosotros no nos está pasando, pero las personas más cualificadas de nuestro país ahora se están yendo a otros países donde hay más oportunidades. Entonces, bueno, pues, la vida es cíclica y ya todo eso no nos puede pasar en algún momento, como se está viendo ahora. Otro desafío de la ciudadanía es la necesidad de regular los derechos universales que garanticen, pues, esos derechos como la igualdad de propiedades entre mujeres. Parece que hoy en día hablar de esto es una obviedad, pero todavía queda mucho camino por recorrer en este aspecto. La protección del medio ambiente, las tecnologías, todos estos derechos, cuando el ciudadano realmente tiene garantía de poder disfrutar de ellos, se compensan desigualdades, se evitan esas desigualdades entre unas personas y otras, ¿no? Se compensa lo que es el principio de equidad en la educación. Bueno, aquí os presento un monóxido. Es una definición un poco, bueno, os la presento aquí porque considero que es muy completa, es muy amplia y tiene los principales aspectos de lo que se entiende por educación para la ciudadanía, aunque es un poco, bueno, es del 98, pero bueno, luego también os presentaré alguna otra definición sobre educación para la ciudadanía. En esta definición, como podéis ver, se destacan los aspectos que, digamos, componen lo que es una ciudadanía, como son los aspectos políticos, sociales, éticos, ambientales, se considera que la aplicación para la ciudadanía es un proceso de representaje para aumentar la participación activa y responsable. Es decir, que el ciudadano aprenda los causas de participación y sea responsable de las decisiones y de la puesta en marcha de sus iniciativas, ¿no? Todo ello, evidentemente, dentro de la vida democrática que tuvimos en un país en democracia, ¿no? Luego, también hay parte de los aspectos de igualdad, fría y edad, el coxio social de los que hemos hablado antes. Otro punto de vista que también podemos destacar de esta definición es que considera la diversidad como un valor en sí mismo, ¿no? Eso es importante. Bien, en esta diapositiva podéis ver los principales aspectos que también se relacionan con la educación para la ciudadanía democrática intercultural. Aquellos que están subrayados son en los que voy a intentar hacer un mayor énfasis porque digamos que son la base, la estructura de este modelo de educación para la ciudadanía, como son la competencia social y ciudadana, el diarrobología cultural, el enfoque cultural, la inclusión, la identidad. Por respecto a este último concepto, voy a intentar contextualizar un poco qué es lo que se considera, cómo se construye la identidad. Cada persona poseemos una única identidad, pero con distintas subidentidades, identificaciones, depende del autor que lo trabaje, lo denomina de una forma o de otra. En este sentido podemos hablar de lo que es nuestra estructura multidimensional de la identidad. De ahí que tengamos, podamos desarrollar o construir una identidad personal, una identidad cultural o una identidad colectiva. Cada persona puede desarrollar o intentar construir a lo largo de la vida todos estos aspectos. Cada uno lo hacemos en función de nuestros intereses, de nuestras iniciativas, de nuestras posibilidades y del entorno en el que nos situemos. A ver, la identidad personal se construye a través de lo que es la singularidad de la persona, la diferenciación, es decir, lo que hace no solo singular y también diferente a los demás y esa identidad personal también se siempre, bueno, en la construcción de la identidad, la relación con el otro es fundamental. Sin relación con el otro no podemos construir ningún tipo de identidad, ni personal, ni cultural, ni colectiva. La identidad cultural se construye a través de ese sentimiento de pertenencia, de ese sentimiento ciudadano que hablábamos antes de la dimensión psicológica de la ciudadanía y se identifica tanto con la cultura, la lengua, las costumbres, los valores, la traducción con la que nosotros vivimos y lo que nosotros compartimos y decidimos trabajar. La identidad colectiva se construye a través de la singularidad, en este caso, de los pueblos o de las naciones. Lo que es importante destacar en este aspecto es que hay que preservar también la historia de cada pueblo. No se trata de, digamos, de mezclar diferentes culturas, sino de coexistir entre ellas, ¿no? Otro de los aspectos para construir esa identidad colectiva es la autonomicidad como la manera de construir la representación de sí mismo colectiva, es decir, cómo me sitúo yo dentro de mi comunidad o bien más local o más abierta en función de cómo me sitúe yo ante ella, ¿no? Como os decía, la perspectiva de la relación con el otro es fundamental en la identidad y en la idea de la colectiva. Como pone ahí, no hay identidad sin el otro, sin el otro no podemos construir nuestra propia identidad. La identidad colectiva necesita de una identidad compartida, que son los rasgos que definen a la comunidad, a la colectividad. A la hora de construir la identidad no solo colectiva, sino también cultural, tenemos que tener en cuenta que no debemos perder nunca ni sacrificar nuestra propia identidad personal. Os pongo un ejemplo. Ya llevamos bastante tiempo con presencia de otras culturas, de otras religiones y, bueno, pues a lo mejor mi forma de ver determinadas cuestiones por mi cultura, por mi religión, chocan con las de otras religiones. Por ejemplo, el hijab. Hay personas que consideran que el llevar el hijab es humillante para la mujer y no debería permitirse en un país como el nuestro. Bueno, pues ¿cómo me sitúo yo ante eso? Lo mismo que yo no puedo renunciar a mi propia identidad personal, a mis creencias, a mis actitudes, la otra persona tampoco debería hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que propone este modelo de educación para la ciudadanía? Intentar, o sea, coexistir, aprender a vivir juntos, porque ya hablaba de los, hace unos cuantos años, ¿no? El aprender a vivir juntos, el coexistir y el evitar los conflictos y los enfrentamientos, ¿no? Al principio de la presentación nos comentaba que, bueno, pues que, como vamos a tratar para la identidad europea, que se marca dentro del desarrollo y de la construcción de esa identidad colectiva, bueno, pues que se haga un poco a contextualizar lo que es la dimensión europea de la educación y cómo trabaja el tema de la ciudadanía, cómo la plantea el tema de la ciudadanía y la identidad. No voy a profundizar en ello, porque ya ha habido otro ponente que lo ha explicado muchísimo mucho yo, porque es experto en este tema, pero bueno, os quiero dar unas ideas que os ayuden a contextualizar. En Europa llevamos 60 años de integración europea, parece que la idea de Europa es una idea que parte desde la economía, pero la idea de la ciudadanía aparece en Europa, en el Consejo de Europa, en diferentes informes, y, bueno, esto lo puede explicar mejor el profesor Diestro, y, digamos, que tiene una trayectoria de mucho tiempo y desde el principio, de casi el principio de esta construcción de Europa, ¿no? El Estado de la Unión Europea nos garantiza una serie de derechos y de deberes, que lo que hacen es, digamos, que afianzan los derechos y deberes que ya tenemos en nuestro propio país. A ver, la dimensión europea se ve reflejada tanto en la economía, en la política, pero a la hora de reflejarlo en la legislación, todo se incluye mucho más, porque, aparte de que Europa y Europa no tienen competencias en los Estados en materia educativa, pues, se limita a dar recomendaciones que luego los Estados, pues, deciden poner en práctica o no. A ver, los tres aspectos fundamentales que tienen que ver con la dimensión europea en la educación son, podemos decir, la ciudadanía europea, la cultura europea y la identidad europea, la identidad compartida de la que hablábamos. Todo desde una perspectiva intercultural. Desde Europa, el enfoque intercultural le da muchísima importancia, puesto que la diversidad cultural, con todos los países que formamos parte de este gran proyecto, pues, lo que hace es enriquecerlo. En nuestro país también tenemos una diversidad muy amplia, con las distintas, las 17 autonomías, que cada una tiene su propia identidad, tiene sus derechos, sus costumbres, su cultura, en algunos casos tienen su lengua propia, que, bueno, pues, que hacen que, aunque a veces parezca que hay más enfrentamiento, ahí también eso produce un rendimiento cultural de nuestro país. La dimensión europea en la educación nos hace plantearnos estas cuestiones en la dispositiva, pero lo más importante es cómo llevamos esto a la escuela, a la educación, no solo a la escuela, sino también a otros ámbitos desde donde poder implantar, digamos, esta dimensión europea, desde donde plantearla. El objetivo general de la acción pedagógica de esta dimensión europea, como se indica en la diapositiva, debe hacer nacer, sobre todo en las jóvenes generaciones, que son las que, digamos, cuanto más pronto se asumen y se sienten o participe de ellas, se dará más continuidad al proyecto. Es importante que esas jóvenes generaciones, entre ellos estáis vosotros, se tomen conciencia de esa identidad europea, que lo que hace es capacitar para asumir las responsabilidades como ciudadanos, asumir los valores de la cultura y hacer partícipes de lo que hablábamos antes de la reconstrucción social y tener en cuenta esos valores comunes. Desde Europa, para poner en práctica y promover y desarrollar esta idea de ciudadanía europea, establecen diferentes proyectos e iniciativas que ayuden a dar a conocer en los distintos países que formamos la Unión Europea, esta idea de ciudadanía. Así que en el año 2005 se propuso como un año europeo de la ciudadanía a través de la educación, que fue también cuando se empezó a tratar en España la asignatura como tal, y empezó este debate mediático y polémico con respecto a la asignatura. Espero que luego nos dé tiempo a tratar un poco. En el año 2008 proclamaron el año europeo del diálogo intercultural, porque os dais cuenta la importancia que le gana al enfoque intercultural dentro de lo que es la ciudadanía europea. El próximo año es el año europeo de los ciudadanos, donde se pondrán en práctica diferentes iniciativas que promover la ciudadanía europea activa. De hecho, han estado haciendo un estudio online sobre las opiniones de diferentes ciudadanos europeos con respecto a la participación o qué es lo que conocen de Europa. Y bueno, todavía no se conocen los resultados, pero seguro que arrojarán datos interesantes con respecto a cómo situamos ciudadanos europeos dentro de Europa, y más teniendo en cuenta la situación en la que nos encontramos ahora, donde en países como Grecia, Portugal, nosotros mismos también tenemos como un sentimiento o un desentimiento como reacio también a esta perspectiva, a este planteamiento europeo. Desde el Consejo de Europa se define la educación para la ciudadanía democrática europea como el conjunto de prácticas y actividades diseñadas para ayudar a todas las personas, niños, jóvenes y adultos, a participar activamente en la vida democrática, aceptando y practicando sus derechos y responsabilidades en la sociedad. Retomando un poco las dimensiones de la ciudadanía, esta definición, desde mi punto de vista, solo hace referencia a lo que es la dimensión política, lo que es el ser ciudadano. Pero el Consejo de Europa, para completar, lo que entiende por educación para la ciudadanía democrática, lo que hace es establecer una serie de objetivos prioritarios, que son los que luego se ponen en práctica en los proyectos e iniciativas que surgen desde allí y que se promueven para que se desarrollen en los diferentes países de la Unión. Estos objetivos prioritarios son elevar la conciencia de cómo la educación puede contribuir a desarrollar la ciudadanía democrática, la participación, la cohesión social, el entendimiento intercultural, respecto a las diversidades de los derechos humanos. Otro objetivo de esta propuesta de Europa es que las políticas educativas deben lograr reformas que realmente sean pertinentes para el entorno y la negociación en las personas que nos situamos. Asimismo, desde Europa se pretende proporcionar a los Estados miembros un marco de referencia y herramientas para promover la ciudadanía democrática a lo largo de la vida. Como podemos ver, lo que se plantea desde Europa no son asociamientos, sino ideas generales que hemos ido hablando desde siempre de lo que es ser ciudadanía. La propuesta de Europa es que seamos capaces de ser más abiertos a lo que decíamos antes de superar las fronteras transnacionales y las nacionales. La educación para la ciudadanía democrática es como la suma entre una ciudadanía activa del propio ciudadano y una ciudadanía intercultural. Centrándonos en lo que es el desarrollo de la identidad europea, teniendo en cuenta todo lo que se plantea desde el Consejo de Europa, pero vienen intrínsecaos diferentes informes desde antes de los 80, cuando hablábamos de identidad, hablábamos de la identidad colectiva, de esa necesidad de una identidad compartida o también denominada identidad cívica intercultural. Para lograr encontrar la identidad compartida, se requieren estos cuatro aspectos que os expongo en la diapositiva. Partir de la autocomprensión y valoración política de la propia cultura, es decir, ser autocríticos con nosotros mismos, con nuestra cultura, para poder descubrir lo que tienen otras culturas y siempre desde el respeto y el diálogo entre ellas. Hay que ser, lo que os decía antes, desde la perspectiva de apertura a otras culturas, descubrir las potencialidades y valores de cada una. La diversidad, lo repito, la diversidad es un valor en sí mismo. Otro de los aspectos que requiere lograr esa identidad europea es la construcción del sentimiento de pertenencia a una comunidad política desde el enfoque inclusivo. Ese enfoque inclusivo pretende trabajar la solidaridad como un encuentro y contribuirá a la construcción del proyecto social, el proyecto social que es común a todos los ciudadanos. Desde la pedagogía de la equidad se pretende reconocer las dificultades para la exposición de ese sentimiento de pertenencia, es decir, para la construcción de esa identidad o esas identidades, cuando la mayoría no acepta a la minoría o cuando las minorías no sienten que tienen las habilidades o capacidades necesarias para poder participar activamente de la policía. Si no se le dan los cagos de participación, no puede desarrollar esa identidad colectiva y, por lo tanto, no puede sentirse ciudadano. El aspecto de la educación global transformadora, quizá, es uno de los más importantes, ya que trabaja ese sentimiento de pertenencia a las comunidades políticas, pero desde esa capacidad de apertura. No quedáramos solo en el ámbito local, sino que vivimos en un mundo globalizado y esa perspectiva nos puede ayudar y enriquecer. Como os decía al principio de la presentación, otro de los aspectos fundamentales del modelo de educación para la ciudadanía democrática intercultural es la inclusión. Este modelo del que os he hablado antes y en el que se lleva, es la inclusión, es un modelo del Grupo de Investigación de Educación Intercultural de la Universidad de Barcelona. No sé si alguno de vosotros habéis oído o habéis trabajado en alguno de sus investigaciones o de su libro. Este grupo de investigación propone que se trabaje en un modelo de educación para la ciudadanía desde teniendo en cuenta la pedagogía de la inclusión. Este modelo pretende que, a través de este propósito educativo de la inclusión de la ciudadanía como proceso, se logren los ciudadanos la transquisición de ese sentimiento de pertenencia que vengo comentando. Y que contribuye, por tanto, a la construcción de la identidad personal, cultural y colectiva que estamos viendo. La base de esta pedagogía de la inclusión es el conocimiento mutuo. Para construir el proyecto común de comunidad más amplio que desde el ámbito local, es necesario que lo primero nos conozcamos y veamos las diferencias, lo que nos une y lo que nos diferencia de unas culturas y de otras, y de unas personas a otras. El conocimiento, además, de nuestros derechos y de nuestros deberes, nos ha de facilitar la comprensión de cómo funciona la democracia. Por eso, de ahí, la base del conocimiento mutuo. La aceptación es una condición fundamental como primera regla del juego democrático. Hay que aceptar las diferencias, hay que tener una actitud abierta y respetuosa hacia otras personas y grupos culturales para poder, no solo situarnos a nosotros, sino situar a los otros. Y, bueno, os recuerdo que para la construcción de la identidad, siempre necesitamos al otro. En este punto, la pedagogía de la ilusión se articula a través de la pedagogía de la equidad, que parte del principio de igualdad de oportunidades, pero intenta ir más allá en ese sentido. También, en este pedagogía de la inclusión, el impulso es la valoración de las culturas, las capacidades de nosotros, de los individuos, sino de los entornos en los que nos situamos, como sentimiento para lograr esa transformación social que todo ciudadano debería aspirar. En este aspecto, el diálogo intercultural cobra con importancia a la hora de plantearlo como base de ese enriquecimiento de las culturas. El horizonte de esta pedagogía de la inclusión es la cuestión social y desarrollo de las personas. Desde la libertad de las personas se contribuye al desarrollo de ese proyecto común que hablábamos cuando hablábamos de que la base de esta pedagogía es el conocimiento común. Y el proceso, aquí se destaca el entrenamiento cultural, que son los conceptos claves en este modelo, y se pretende construir una sociedad cohesionada por un proyecto común. Para ello es imprescindible luchar contra la exclusión y los procesos de violencia estructural, apoyar la internación de los grupos minoritarios, reconocer la dignidad de las personas, sus posibilidades de jugar, de participar, de sentirse ciudadano, y ofrecer un marco más abierto, más amplio a las personas para que compartan sus intereses y, por lo tanto, contribuyan al desarrollo de ese proyecto común. Ahora bien, ¿cómo se trabaja este modelo de educación para la ciudadanía democrática intercultural? Pues, como podemos ver, se debe trabajar, he dicho en varias ocasiones, que el aprendizaje y la construcción y la identidad se desarrolla a lo largo de la vida y en diferentes entornos, no necesariamente solo en el hábito formal en la escuela. Hay que hacerlo a nivel micro, desde a nivel local como a nivel global, a nivel imágenes. Desde todo esto se desprende la necesidad de la apertura hacia otras culturas, abrir nuestras mentes para poder vivir en esa ciudadanía global que ya nos comentaba de la cara de la cortina hace ya bastante tiempo. La educación para la ciudadanía democrática es un ámbito educativo en el que convergen distintas corrientes educativas. Como decíamos al hablar del concepto de ciudadanía, este tiene muchas acepciones que lo que hacen es completar el concepto en sí mismo. Y al tratarlo desde el modelo de educación para la ciudadanía, como lo desarrollamos desde el ámbito educativo con educadores, vemos que en este modelo convergen todo tipo de corrientes educativas, como vemos educación para el desarrollo, educación en los derechos humanos, educación para la paz, educación democrática, educación intercultural, educación no sexista, etc. Al principio de la presentación hablábamos de las competencias, que entendíamos por competencias y cómo se marcaban en el nuevo espacio propio de educación superior. Dentro de las competencias básicas se encuentra la competencia social y ciudadana, que se supone que todos los educadores, que no solo educadores, sino también los mismos alumnos, deben adquirir. ¿Con qué nos referimos a la competencia social y ciudadana? A aprender a vivir juntos, a aprender a aportar, lograr esa apertura hacia el otro, a situarnos frente al otro, a relacionarnos con él, conocer cuáles son los valores democráticos, en qué comunidad nos embarcamos, el desarrollo de la empatía, la tolerancia, la resolución de conflictos. Se trata, como decía, de un aprendizaje que se ha de hacer a lo largo de toda la vida, nuestro desde el ámbito escolar, hay que formar a los ciudadanos en virtudes cívicas, nos tenemos que formar como ciudadanos en las virtudes cívicas, en la participación activa, para poder sentirnos ciudadanos. No nos debemos, digamos que esta competencia lo que pretende es formar en el ámbito de la humanidad, en el ámbito más humanista de la educación, que parece ser que hoy en día no es la prioridad, sino el currículo de contenidos básicos que se le da mucho más importancia que a esta perspectiva, se enfoque a este foco humanista. Como todo modelo educativo, presentar la serie de dificultades que hacen que a la hora de llevarlo a la práctica, no solo, como decía, del aula o de la escuela, sino del entorno en el que nos movemos, hacen que todo sea más complejo, y tratándose más de un tema como es la ciudadanía. Hay una ausencia de un proyecto de centro clave y coherente, y los centros educativos si realmente quieren formar ciudadanos, deben tener un proyecto educativo, un proyecto de centro, desde la dirección escolar hasta el trabajo de profesores, los propios alumnos, todos deben vivir y vivir en su propia experiencia lo que es la democracia, para poder ser efectivamente ciudadanos, sino que ser ciudadanos partícipes de esa comunidad. Hay un desinterés y una disposición del profesorado. Por lo general, sobre todo en secundaria, el profesorado, por lo menos mi experiencia y parte de mi tesis así lo reflejaba, el profesorado de secundaria, seguramente es por su formación inicial, es más reacio a introducir este tipo de contenidos dentro de sus áreas. Recuerdo perfectamente un profesor de matemáticas que me dijo que era profesor de matemáticas y que se olvidaba del resto de años, que simplemente él iba a enseñar matemáticas. Usted no se puede olvidar que es educador y que, por tanto, aunque usted sea especialista en matemáticas, con su forma de hablar, con su forma de dirigirse a los alumnos, con sus mismos ejemplos, transmite muchas cosas, como vamos a hablar ahora del currículum oculto, transmite muchas actitudes, creencias, que forman parte de todo esto, de lo que es la persona. Como decía, el que haya profesores con estas actitudes, con esta disposición, principalmente, sea por la dificultad o la no oferta dentro de la formación inicial del profesorado de una formación básica en esos aspectos. Ahora la especialización es lo que más se tiende, pero nos olvidamos de factores básicos y transversales como son la educación cívica, la educación moral, la política y demás. Hay una falta de lesión holística a la formación del profesorado, como decía, falta de formación en competencias sociales cívicas y políticas, por lo tanto, esas competencias sociales y ciudadanas que hablamos como competencias básicas, realmente no se reflejan en la formación del profesorado. Hay una excesiva centralidad en los contenidos, una excesiva importancia en la formación en valores, hay una deslincuración entre los diferentes agentes sociales y los escenarios y como no introducción a la ideología y la enseñanza a través de las distintas reformas educativas que en función del gobierno que se encuentra en ese momento nos van planteando, nos van imponiendo, todas esas ideologías se ven reflejadas no solo en la formación del profesorado sino en el sistema educativo. Y bueno, creo que es una de las razones por las que no avanzamos en nuestro sistema educativo hoy en día. Os decía al principio que me gustaría un poco haceros partícipes de este seminario y plantear todo el modelo que os he ido contando y espero que os haya quedado más o menos claro cómo se lleva a cabo en el ámbito educativo. La asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos que parece que siempre esa coletilla desaparece en el debate en el debate mediático que nos encontramos casi a diario en la televisión en los medios de comunicación. Pues quería plantearos algunas de las cuestiones que se ven en este debate. Yo tengo mi propia idea de la asignatura y de cómo se ha llevado a cabo pero bueno, quería plantearos esta serie de aspectos. ¿Cómo consideráis que debería tratarse la asignatura de Educación para la Ciudadanía? Bueno, en mi caso planteo que sea Educación para la Ciudadanía en interculturalidad también sin olvidar ese enfoque intercultural. La ley, la ONCE, la ley del ministro José Ignacio Bert lo que ha hecho directamente es eliminarla. Por lo tanto, las recomendaciones de Europa las tiene olvidadas o pensamos que no le interesan en este aspecto porque consideran que adoctrinan. Pero bueno, como hemos podido ver en la paráloga de la presentación, lo que plantea el modelo de Educación para la Ciudadanía tanto del GREP como de Europa, no considero que presente ninguna forma de adoctrinamiento ni de intromisión en lo que es la educación bien que debe garantizar el Estado o la educación de los propios padres. Entonces, no sé si, bueno, pues quería un poco abriros a vuestra participación que planteéis vuestro punto de vista como creéis que si realmente consideráis que el tratamiento de Educación para la Ciudadanía a través de una asignatura puede ser importante o no, si consideráis que es mejor hacerlo de manera transversal o ambas opciones, si esa asignatura debe ser obligatoria o debe ser educativa o la eterna alternativa a la admisión en nuestro sistema educativo, si consideráis que el Estado puede o no dar una educación en valores y se debe meter en este asunto, si solo debe darse en la educación formal, si tiene que ver con si la educación para la ciudadanía planteada como la he planteado yo no, como está planteada desde esta polémica, es un arrucinamiento ideológico, si solo se debe ofrecer en la escuela a profeciantes o en espacios alternativos o de manera conjunta, en qué etapa educativa debe implantarse, si consideráis que el profesorado está preparado o no, si las nuevas continuaciones, los nuevos grados plantean esta formación como una optatividad o como una formación básica, consideráis que quitarla del currículo escolar y luego no sé que podéis pensar del tema de lo que planteo ahí la crisis de la identidad española con la descentralización, de las autonomías y demás, consideráis que realmente es una identidad española como nación, hay una identidad como tal, no sé, ¿cómo lo ves? Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.